Esto es América, señor Marloff. Usted puede venir a mi club, pero yo no puedo ir al suyo. Todos estos jóvenes pueden luchar y morir por esta maldita guerra. Pero no pueden beber en las fuentes de ustedes. Ni hospedarse en sus hoteles, ni ir a sus escuelas, ni comer en sus restaurantes de lujo. Ni tan siquiera jugar al póker en esta ciudad. Ni joder con una puta del bloque 16 es grave.